¡Uy! Estamos de regreso y ¿saben algo? Como no nos cansamos de decirles que Ley tiene muchas ofertas para todos ustedes, ¿qué les parece si vamos a verlas? Aniversario Ley presenta ofertas espectaculares con Ixel, siempre fiel. Y ahí estuvieron las ofertas del día de hoy, espero que las aprovechen porque yo saliendo de aquí me voy rápidamente a comprar todo para mi casa. Oigan, ¿saben algo? Tenemos al último participante, pero que sé que también viene con todas las ganas del mundo y él es el señor Manuel Robles. Le damos un fuerte aplauso y que se venga para acá. Robles, Robles Manuel, ahí está. Oigan, yo pensé que Robles era apellido, ¿es nombre de usted? No, es apellido. Ah, es apellido. Es apellido. Ah, pero es un nombre artístico, me dicen por acá. Pues sí, el señor Ariel me pidió, cámbiate el nombre, dice, ponte Manuel, Robles Manuel. Pero no es la canción de Te Voy a Cambiar de Nombre. Ah, la verdad. ¿Sí hay una canción así, no? Sí. Ah, ya está. Bueno, bueno, ¿qué canción nos va a cantar? Que te va a andar queriendo. Ándale. El señor Ariel Barreras. Una canción muy bonita, romántica, de mucho dolor. Ay. Sale. No me hagas llorar, por favor, que me quiero ir contenta con todas estas canciones que escuché. Pero bueno, lo vamos a dejar para que cante. Sale, ¿vale? Sale. El escenario es tuyo. Gracias. Gracias. ¿Qué te va a andar queriendo? No seas tan ingeniero, no anda más que tomando. Y le vale lo que sientas, que te va a andar queriendo. No sé por qué lo piensas. Si te quedas conmigo, verá la diferencia. Aquí tendrás la atención que mereces, mil detalles, buen trato, de un ser que sí te quiere. Y que espera con ansias, pero con muchas ansias, a que ese día llegue. Para que ya no pierdas más el tiempo, dejando que a tu piel, tan solo la caricia y el viento. No olvides que aquí estoy, él no sabe de amor, que te va a andar queriendo. Que te va a andar queriendo, deberías darte cuenta. Que mientras más te aferras, más le da rienda suelta. Que te va a andar queriendo, si él no tiene conciencia. ¿Cómo es que desafiende a semejante belleza? Aquí tendrás la atención que mereces, mil detalles, buen trato, de un ser que sí te quiere. Y que espera con ansias, pero con muchas ansias, a que ese día llegue. Para que ya no pierdas más el tiempo, dejando que a tu piel, tan solo la caricia y el viento. No olvides que aquí estoy, él no sabe de amor, que te va a andar queriendo. Que bárbaro señores, me pone la piel chinita, que bárbaro. Oye, cerramos con broche de oro el día de hoy. Soy originario de Zamora, Michoacán. Ándasele, viene desde allá, pero vive aquí. Vivo en Guasave, tengo tres meses viviendo en Guasave. Pues bienvenido. Y un saludo a toda la gente de Guasave y de Michoacán, porque la gente ha sido muy buena. Lo que sea de acá, ¿quién tienen un corazón tan grande? Así somos los sinaloenses. Lo que sea de acá, ¿quién? Gracias Sinaloa y gracias a Michoacán. Ahí está. Muy bonito tema, muy bonita canción. Así que vamos a ver la calificación de los jueces. No se me vaya. Por acá, mire, se pararon a aplaudir. Uy, un 10. Otro 10. Otro 10. Ay, calificación perfecta el día de hoy. ¡Uh! ¡Qué barato! ¡Ah, no! Ya vamos a bailar. Bueno, oiga, pues muchísimas felicidades. No, es que me puso chinita. ¡Qué bárbaro! Pero bueno, ahí está la participación de Robles Manuel. No, vuelta del señor, porque él se ganó el 10. Por acá me dicen que vuelta. A ver, vuelta, vuelta de usted y luego me echo yo una. Vuelta, vuelta. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Yo también voy a dar una vuelta. ¡Uh! Ahí está. Lástima, Margarito. Muchísimas gracias por haber participado el día de hoy con nosotros. Gracias, señorita. Gracias. Éxito. Oigan, por acá, pues, ¿qué les parece? Sí, vamos a ver rápidamente la tabla de posiciones que va a estar apareciendo aquí en pantalla para que vean cómo quedaron nuestros participantes del día de hoy. Y rápidamente decirles que el premio del ganador será rápidamente la grabación de la producción de 12 temas de Musical Regional Mexicano por El Corrido TV, que también es patrocinador de este bonito programa. Y también va a hacer la promoción en plataformas digitales en representación artística en México y en Estados Unidos. ¡Uh! Pero, ¿saben algo? El tiempo se nos acabó. Queríamos seguir escuchando más. Agradecer a nuestros jueces por haber venido el día de hoy a dar estas bonitas calificaciones. Y sobre todo, a ustedes, a ustedes que están en casa, que cada fin de semana nos acompañan en este bonito programa. Me despido. Mi nombre es Zulema Ferrer y nos vemos el próximo sábado. ¡Hasta luego! Corrido TV y Ley presentó. ¡Suscríbete al canal!